Buenos días Buen día, esperemos que se encuentren bien y en esta mañana queremos leer junto a ustedes Filipenses 2, versículo 3 y 4 donde nos dice la palabra Nada hagáis por contiendo, por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros Dios nos hizo partícipes de su naturaleza por ende en su naturaleza es normal servir, amar y poder ver a los demás como él los ve Al leer este pasaje podemos comprender que nada debemos hacer por contienda sino estimando a los demás como superiores a él mismo por eso no estamos para competir con nuestros hermanos sino que estamos para servirnos en amor sin murmuración, sin contienda sin esperar nada a cambio una de las formas de considerar a los demás es a través del servicio toda la gracia que Dios nos dio es para que otros también se puedan servir y que su vida espiritual siga creciendo como dice el pasaje no mirando solamente lo nuestro sino también mirarlo del otro no se trata de crecer en forma individual y personal sin tener en cuenta a los demás por eso tenemos que esperarnos estimularnos sostenernos hasta que todos vayamos creciendo madurando hasta la medida y la plenitud de la vida de Cristo por eso como dicen las escrituras en Cristo somos un cuerpo que se ayuda entre sí según la función de cada uno teniendo en cuenta siempre que el crecimiento de nuestros hermanos nos beneficia a todos por eso queremos animarnos con estas palabras para que sigamos creciendo en el entendimiento corporativo para desarrollar el propósito eterno nos desafiamos en estos días a seguir creciendo en el Señor y que Cristo crezca en cada uno de nosotros y esto va a traer un beneficio corporativo así que les mandamos un saludo les amamos y nos estamos viendo pronto bendiciones, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!